Ya entraron las fuerzas políticas del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, de Movimiento Ciudadano, pero a Morena no puede entrar. Está prohibido que entre Morena. Venimos acreditados incluso, venimos con nuestro respectivo distintivo para poder escuchar democráticamente qué es lo que tiene ese señor presidente para informarnos a los ciudadanos, porque no dejamos de ser ciudadanos por estar afiliados a un partido. Pero creo que aquí se está confirmando que hay algo contra Morena muy fuerte. Le tienen miedo a Morena. ¿Cuántos integrantes de Morena vienen? Acabamos de venir casi 16 integrantes que queríamos entrar, todos, pero cercaron por allá todo. Hicieron un operativo donde los compañeros que venían para querer entrar no pudieron porque ya los desviaron. Entonces ya les avisé que no hay lugar para nosotros en el informe de gobierno ciudadano. Ya les avisé y pues nada, me quedé aquí para ver si pasaba alguien más y comentarle que por qué esta cerrazón democrática. Entonces ya no nos queda otra más que esperar, pero queríamos entrar.